La historia de éxito del economista estadounidense Richard Thaler es también la historia del desarrollo de una de las teorías económicas más relevantes en la actualidad. Nombrado como el padre de la economía conductual, Behavioral Economics, Thaler conoció en 1977 a Daniel Kahneman, quien en el año 2002 sería galardonado con el Premio Nobel de Economía por la identificación de los errores sistemáticos que revelaron una nueva forma de entender los factores que afectan la toma de decisiones de los consumidores. Usando como marco teórico las investigaciones de Kahneman, Thaler escribió en 1980 un artículo donde argumentaba que muchas de las acciones y decisiones de los consumidores eran inconsistentes con la teoría económica. Su papel fue visto como subversivo. Sin embargo, Thaler continuó con su investigación, llevando a la economía del comportamiento a crecer en popularidad. En el 2008, tras la publicación de su libro, Nudge, la economía conductual comenzó a ser implementada en los Estados Unidos de América por la administración de Obama, y para el 2010, el gobierno británico había desarrollado su propia unidad Nudge. Richard Thaler fue reconocido por sus contribuciones con el Premio Nobel de Economía en el 2017, a lograr construir un puente entre la economía y la psicología, involucrada en la toma de decisiones de los individuos. Hoy, cada vez más empresas han iniciado procesos de implementación de la economía del comportamiento en sus modelos de negocios, con resultados altamente satisfactorios. Te invitamos a transformar la forma tradicional de diseñar estrategias o desarrollar productos con el taller Behavioral Economics del Tecnológico de Monterrey, donde a través de cuatro módulos de estudio entenderás el comportamiento humano involucrado en la toma de decisiones, obtendrás los conocimientos para identificar los sesgos y heurísticas que nos conducen a tomar resoluciones financieras incorrectas, desarrollarás las habilidades para identificar los factores inconscientes que impulsan el comportamiento de los consumidores, así como a aplicar la metodología para el diseño de productos y servicios que motiven a sus consumidores a adoptar preferencias sobre los mismos. Descubre uno de los campos de estudio más nuevos y de mayor crecimiento en la economía actual con el Tecnológico de Monterrey.